Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico y bueno, porque como sabemos alcanzó un precio de récord porque fue vendido este ejemplar del McLaren F1 de 1995 que se vendió por más de 17 millones de euros y bueno, en muy pocas ocasiones se presentan unidades como esta en una subasta y es que tanto su estado de conservación como sus kilometrajes no son fáciles de encontrar y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, en el reciente mes de junio se comentaba aquí en Carandriver España que muchos coleccionistas de coches habían reservado su billete para acudir a una subasta que iba a tener lugar en este actual mes de agosto entre los días 13 y 14 en Pebble Beach, California, o sea el Pebble Beach Concurse de Elegance o la Monterrey Car Week como quieran decirle y bueno, allí no solamente hubieron una gran cantidad de espectaculares coches dispuestos a cambiar de dueño sino también el que probablemente es el McLaren F1 mejor conservado y con el menor kilometraje que se haya visto nunca una oportunidad única para hacerse con los servicios de una inmaculada unidad año 1995 la cual un comprador no desperdición que sí pagando una cifra completamente récord bueno, y es por eso que la compañía de subasta Gooding & Company tuvo el privilegio de subastar el McLaren F1 cuyo número de chasis es 029 el cual está en la fotografía junto a este artículo noticioso un extraordinario ejemplar que se conserva en perfectas condiciones luego de llevar en pie casi tres décadas si es que sus dos propietarios lo trataron con sumo cuidado durante todos estos recientes años aparte de que apenas lo manejaron originalmente este superdeportivo inglés aterrizó en Japón donde formó parte de la colección privada de su propietario original para más tarde llegar a Estados Unidos bueno, se habla de un ejemplar exclusivo porque son uno de los 106 McLaren F1 que se fabricaron entre los años 1992 y 1998 este es el único que posee una decoración como la que se aprecia en las fotografías es decir, posee un color marrón exterior Creighton Brown nombrado así en honor al directivo que fue clave en el nacimiento de McLaren Cars que combina con un interior liderado por un cuero Light Tan y Dark Brown además este vehículo aún posee sus neumáticos Goodyear Eagle F1 originales los cuales apenas recorrieron una distancia de 387 kilómetros bueno, y es que ese kilometraje también se aplica al motor de origen BMW se trata de un bloque de aspiración natural tipo B12 que tiene 6 litros y como potencia tiene 627 caballos y tiene como par máximo 650 Nm su mejor aliado es una caja de transmisión de tipo manual de 6 marchas que envía toda la energía hacia el tren posterior de manera que este F1 podía alcanzar como velocidad máxima nada menos que 386 kilómetros convirtiéndose en el automóvil de producción con motor atmosférico más veloz del mundo bueno, los encargados de detener a este automóvil son unos frenos marca Brembo mientras que el chasis recurre a una estructura monocasco con fibra de carbono para detener así la báscula teniendo como peso 1138 kilos en la construcción de este vehículo los ingenieros utilizaron materiales exóticos como la ya mencionada fibra de carbono quebrar, titanio, incluso oro todo ello da como resultado un vehículo excepcional que ya encontró un nuevo propietario pero claro, esto ha tenido que rascarse mucho el bolsillo porque desembolsó una venta de desembolsó la cifra de 20.465.000 dólares algo así como 279 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao